El escándalo que persigue a Andrés de York le trajo muchas consecuencias de las cuales se lamentará toda su vida, pues está afectando directamente todos sus privilegios y todo a lo que estuvo acostumbrado. Según se dio a conocer, el príncipe tendrá que asumir más consecuencias, ya que no solo tendrá que permanecer alejado de la familia real y no tener ningún vínculo con sus integrantes, sino que hay algo más. El príncipe Andrés sigue asumiendo las consecuencias de sus actos. Se reveló que, aparentemente, se verá obligado a renunciar a su título de Alteza Real, lo que significa un golpe muy duro para él, luego de haber anunciado que se retiraba de la vida pública en noviembre de 2019. Y es que la amistad del padre de Beatriz de York con el empresario Jeffrey Epstein, quien tenía una innumerable lista de acusaciones por trata de menores de edad y abusos, le dañó su reputación. Varias mujeres testificaron que, a través de Epstein, fueron obligadas a mantener relaciones con el exesposo de Sarah Ferguson, razón por la que no tuvo cómo negarlo y el propio palacio de Buckingham decidió dejarlo por fuera. En ese sentido, la página oficial de la familia real sigue manteniendo este estatus para el hijo de la reina Isabel. Sin embargo, todo indica que irá por el mismo camino que los duques de Sassix y será despojado. El duque de York podría ser despojado de sus privilegios reales. El escritor Nigel Koucernas y lo confirmó, pues sostuvo que la única forma de que la monarquía sobreviva, será alejándose lo más que pueda de él y los terribles actos que cometió en el pasado. Sin duda, el príncipe Andrés no la ha tenido fácil, y apenas es el principio de la ola de consecuencias que tendrá que asumir, por todas las cosas que hizo en compañía de Jeffrey Epstein. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!